El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas reunidos este lunes en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no han llegado a un acuerdo sobre la obligatoriedad del uso de la mascarilla en centros sanitarios, residencias y farmacias. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que durante la reunión, Sanidad ha recogido algunas propuestas de las comunidades como el uso de la mascarilla. Hemos hablado y hemos reflexionado profundamente sobre el papel de la mascarilla, sobre todo en centros sanitarios, en hospitales y centros de salud, para proteger tanto a pacientes como a profesionales, como una medida que es efectiva, una medida que es de sentido común, una medida que está avalada por la evidencia científica y que es bien recibida por la población. Así, García ha afirmado que les ha dado a las comunidades un plazo de 48 horas para recoger todas sus aportaciones. Hemos recogido algunas de las iniciativas de las comunidades, como puede ser ampliar estas recomendaciones de mascarilla en las farmacias y hemos dado un plazo de 48 horas para recibir todas sus aportaciones. De esta manera, esta reunión tiene lugar después de que comunidades como Cataluña, Murcia o la Comunidad Valenciana volvieran a la mascarilla obligatoria en centros sanitarios. Gracias.